Miembro de la Federación José Benito Escobar dio a conocer que es positivo que las autoridades estén llevando a cabo inspecciones técnicas mecánicas a caponeras originales y adaptadas a nivel nacional, ya que contribuye al buen servicio a los usuarios que utilizan este transporte. Tienen la finalidad de que la mototaxi en la cual se transportan los usuarios, los usuarios del servicio más popular del país, estén en buen estado. Es decir, eso quiere decir que no anden problemas en el sistema eléctrico, que no anden problemas en iluminación, que no anden problemas en el conformismo que tienen que brindarle al usuario. Digo confort en el buen sentido de la palabra, tratamos de decir esto en el sentido de que necesariamente tiene que estar bien acondicionado para poder tener ese ansiado, anhelado, permiso de operaciones. El permiso de operaciones que todos nuestros compañeros socios, asociados, afiliados, están anhelando, pero también hay que agregarle algo. Es decir, además de este tipo de inspecciones, que es la parte, digamos, coexitiva, va acompañada de capacitaciones. Sánchez agregó que las capacitaciones que han recibido conductores y dueños de Caponeras ya están por finalizar y que al menos 400 conductores afiliados a la Federación de Trabajadores y Emprendedores José Benito Escobar se han capacitado. Las capacitaciones ya estamos en la parte final, realmente en que todos los afiliados han pasado. ¿Cuál fue la diferencia de esta capacitación y por qué se vuelve tan importante? Se vuelve más relevante porque tanto a los dueños de la mototaxi, como así también los que conducen, los conocidos como cadetes. Entonces los cadetes también tienen esta capacitación, que es la capacitación que es obligatoria para aquellos conductores que infringen la ley en tres oportunidades durante un año. Entonces, que tienen un curso, entonces, curso de seminario, este ahora en este momento es de carácter gratuito. Del 4 al 10 de septiembre, en el marco del Plan para la Circulación Segura de Pasajeros de Caponeras, realizaron 19.920 inspecciones. Noticias 12, Darlen Tellez.